Siervos, adelante, vamos poder y fuego y autoridad mientras estoy escribiendo El señor me toca los labios, no te mampamos porque viene rema del cielo, prepare DJ José Hurtado Bien, José Hurtado de Campes, Hurtado Bonita DJ José Hurtado y el que no brinque no quiera Venezuela y el que no brinque no se ha bañado Me he mirado a los ojos y he mirado con dolor, que aquí yo le he fallado, él me mira con amor Yo no entiendo muchas veces el porqué de mi error, solo sé que fielmente escucharé su voz Voz de pasión, voz de amor, esa voz que es más que una loca emoción Voz que enamoramos del corazón, voz que cuando escucho sana mi dolor Yo no entiendo muchas veces el porqué de mi amor